El barrio está encendido, ya vengan los pomperos ¿Cómo se lo digo, Dios mío? Pero a usted le pasa algo, hable conmigo, vecino, venga No me pasa nada, vecina, espérese, déjeme buscar las palabras Que no sé cómo expresarlas, hay algo muy fuerte Pero tengamos confianza y dígame si usted tiene algo ¿Qué le pasa? Desahóguese, venga Vecina, me quiero desahogar, pero déjeme, es que no sé cómo decírselo Qué difícil, ¿eh? ¡Pero hable! Vecina ¿Quisiera usted ser mi novia? ¿Pero vecino, usted tiene esposa? Pero no tengo novia ¡Ay!